¡Largaron el premio Parishonel! Sale disparado hacia la volantilidad rápidamente por el lado entre la pista el 1, Espíritu Informante. Saca ventaja sobre el 3, Roña busca. Cerca viene corriendo por dentro el 2, Mimoso Soñado. Por el centro de la pista viene ganando el 3, rápidamente busca la vanguardia el 4, Catleta Com. Más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista el 10, Crazy Trap. Y abierto al pescueso, de este lo viene haciendo el torrillo el 12, Perfect Cable. Pasan la señal indicatoria de los 500 metros con lucha en la volantilidad. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 3, Roña busca por dentro el 1, Espíritu Informante. Gana terreno por el centro de la pista el 12, desde el fondo viene atropellando el lara carga el 9, Jai Camilo. Por dentro el 8, que está bueno, descuentan los competidores los últimos 200 metros. Cerperdico abriéndose el 3, se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 1, atropella por dentro el 8, cuarto el 9, 50 metros. Finales se impone el 3, Roña busca con ventajas a pecer sobre el 8. Que está bueno, que pasa la segunda ubicación, Terracero el 1, Espíritu Informante. Y cruzaron el disco. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.